¿Qué pasa con el equipo? Sí, la verdad, bueno, se ven un poquito fatigados, digámoslo así, como ya lo decía, y a poco cogiendo el nivel y poniéndome a punto para aportarle al equipo. Ah, pues razón puramente física, no se sentía cómodo, estaba un poco ahogado, ¿no? Sí, la verdad es que por ahí, bueno, uno lo siente, pero bueno, igualmente, independientemente de eso, había que correr y aportarle al equipo. Jefferson, ¿qué destaca el rival? El Tabui, un excelente equipo, está haciendo las cosas muy bien en la Copa Suramericana, tiene muy buenos jugadores, y bueno, la verdad, por ahí, en parte del partido, están haciendo las cosas bien, pero bueno, sabíamos de que teníamos que tener los tres puntos, estábamos en casa y teníamos que ganar. Un equipo fuerte en defensa, ¿no? Grande, pegadorcito. Sí, tiene un jugador muy fuerte, por ahí, bueno, pegaron mucho y por ahí uno de ellos salió expulsado. Gracias.